¿Qué es la corrupción? Es necesario promover la transparencia y el buen gobierno, con instituciones públicas responsables. Es necesario garantizar el respeto de los derechos humanos y la igualdad de acceso a la justicia para todos, sin corrupción y sin soborno. Woodrow Wilson fue un presidente de Estados Unidos que lo logró. Impulsó la creación de la Sociedad de las Naciones para la promoción de la paz después de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Versalles. Es decir, utilizó su poder político para el bien común. Los 14 puntos que dibujó Wilson buscaban la paz duradera y el apoyo a los desplazados y los pobres que había dejado la guerra. Ha sido uno de los pocos presidentes de un país en recibir el Nobel de la Paz. Pero, ¿cómo utilizar tu propio poder para el bien común? 1. Existen programas vecinales para mejorar la convivencia entre niños y niñas de distintas nacionalidades. Así, aprenden a mantener y cuidar el barrio, hacer deporte, todo es positivo. 2. Evalúa el ambiente con tus familiares. Busca justicia y elimina el autoritarismo. ¿Crees que puedes cambiar algo? 3. Rompe las barreras con esa persona que pide a la puerta del supermercado. Es exactamente igual que tú. El calor humano y la diversidad promueve sociedades pacíficas. 4. Acentúa tu atención y acostúmbrate a mediar en situaciones de conflicto entre compañeros o en casa. Los más pequeños lo tomarán como ejemplo. 5. Colabora como voluntario para el asesoramiento y defensa jurídica a las personas de bajos recursos. Ayúdales a que conozcan sus derechos y sepan dónde tienen que ir para reclamarlos. 5. Saber es poder. Actuar es tener éxito.